Voy a cantar con tristeza Voy a recordar los hechos Con un nudo en la garganta Voy a recordar el tiempo El de mayo fue la fecha Que perdieras tú a mi madre Como olvidar ese día Compadre Pim bien lo sabe Aquellas penas amargas Que embargaron a mi alma Pues mi madre se iba al cielo ¿Cómo poder olvidarla? Compadre Pim bien lo sabe Que estamos al cien por ciento Para trabajar macizo Siempre cuento con su mano Y de donde yo les hablo Del Valle de San Fernando Trabajar siempre es sabido Y yo nunca me he rajado Muy derecho en el negocio Y pa' sacar bien las cuentas Y el dinero americano Siempre ha sabido ganarlo En San Luis, Río Coloral Por donde le gusta andar Pues sus hijos y su esposa Siempre lo han de acompañar Con sus compadres tranquilos Gustola de paseando Si no olvidan a Roberto Les hablo de su carnal En las buenas y en las malas No se ha sabido rajar Cuántas cosas ya pasamos Sabiéndolas superar Ya me voy, ya me despido Pa'l Valle de San Fernando Y mi madre desde el cielo Siempre nos anda cuidando Mis compas soy el barba Y pa' otros el compa Nacho Gracias por ver el video Y por favor Gracias.